Jesucristo Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo y la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Se secó, se secó Y a la higuera se secó Música Y la higuera enverdecida Con todita suculencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Ya la higuera se secó Se secó, se secó Ya la higuera se secó Música Música Ahora siento, señor, de su presencia Un claro sol, brilla en mi vida hoy Los nuevos errores y tormentas ya pasaron Siento su mano Siento su mano y alegre ahora voy Música Sentí su mano, señor, sentí su mano Sentí su mano, señor, que me tocó Música Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Música 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 Sentí su mano, señor, sentí su mano Sentí su mano, señor, sentí su mano Sentí su mano, señor, que me tocó Se fueron penas, señor, sentí su mano Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Música 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 Cuando solo y triste me encuentro Música 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 Cristo me dice Música Con tierno amor Música Música Porque estás triste Ya no estés triste Música 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 Yo estoy contigo En tu pena y aflicción Música Que tu mirada Y tu pensamiento Música Música De día y de noche Estén en mí Música Aunque el desprecio Del mundo Te hago bien Música 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 Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma De tu alma herida Y soy consuelo A tu aflicción Música 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 Más no desmayes Y sigue adelante Música Música En las tinieblas Yo soy tu ru Música Música En aquel día Yo vine al padre Música 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 Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo A tu aflicción Música 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 Música